El Pleno del Congreso de la República aprobó suspender a la legisladora María Cordero Yontay y levantar la inmunidad de la parlamentaria a fin de que sea procesada a nivel judicial por el presunto delito de concusión, ello luego de que la bancada de Avanza País presentara una reconsideración a la votación. La suspensión se mantendrá por el tiempo que duren las investigaciones y como se recuerda, la congresista es acusada de haber recortado un total de 80 mil soles a uno de sus trabajadores en el caso Mocha Sueldos. Sin embargo, la representación parlamentaria rechazó el punto que incluía inhabilitar a Cordero Yontay por 10 años del ejercicio de la función pública. Por ello se ha ordenado que su accesitaria ocupe su puesto en el Parlamento. En este caso será Magali Santi Esteban Súclope, quien obtuvo 1.597 en la jurisdicción de Tumbes.